La niña fantasma de Gabriel Mancera. Dicen que alrededor de las 2 de la mañana, entre el cruce de Eugenia y Gabriel Mancera de la Ciudad de México, aparece una niña fantasma que provoca mortales accidentes. Cuentan que una madrugada, la niña iba hacia la farmacia a comprar de urgencia unos medicamentos para su madre enferma. Eran casi las 2 a.m. cuando la niña cruzó la avenida entre esas calles, pero un vehículo que iba a máxima velocidad se cruzó el alto arrollando a la pobre niña. El conductor no se detuvo, huyó de la escena y ni siquiera llamó emergencias, por lo que la niña murió ahí mismo, sola y a mitad de la calle. Dicen que desde aquel fatídico día la niña se aparece a esa hora. Se le atraviesa a los conductores que van a exceso de velocidad, quienes al verla dan el volantazo intentando esquivarla, provocando así terribles accidentes, donde muchas veces muere el conductor. Solo y a mitad de la calle, tal cual ella murió.